Por tercera semana consecutiva seguirán las buenas noticias para los bolsillos de los automovilistas. Esto debido a que según el informe semanal elaborado por eConsult, el precio de la gasolina registrará una baja de 7 pesos promedio a partir de este jueves 4 de diciembre. En su reporte, la consultora afirmó que de mantenerse el tipo de cambio promedio semanal en los 602 pesos y los precios del mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos, la benzina de 93 octanos bajaría alrededor de 5 pesos y la de 97 lo haría en 8, mientras que el diésel descenderá en 5 pesos por litro. Según el informe publicado por la empresa, tras la reunión de la OPEC donde se concluyó que por el momento no se harían recortes en las cuotas de producción de los países, el precio internacional del petróleo se desplomó más de 6% en los mercados internacionales, empujando en la caída del precio de los combustibles. En Santa Cruz, el precio de la benzina de 95 octanos quedaría alrededor de los 802 pesos, mientras que la de 97 debería quedar a partir de este jueves con un valor promedio de 840 pesos. El diésel, en tanto, quedará en 643 pesos promedio por litro. El informe de E-Consult detalló además que en base a los factores actuales del escenario mundial, la expectativa para los precios de los combustibles en Chile para las próximas semanas seguirá siendo a la baja. El informe de E-Consult detalles Gracias por ver el video. Gracias.